lo hice hace bastante que empezaba los lunes miércoles y viernes a hacer directos tienen prioridad los miembros del canal de youtube o los miembros del canal de twitch pero bueno si no pasan todavía los miembros hago una reacción de las canciones que tengo previas para grabar y una de los que estén en el chat en el chatcito así que vamos a ver qué onda tenemos para reaccionar como la primera canción que tengo que reaccionar dijo como algo que tengo que reaccionar tengo para acá una de pink la canción se llama trust fall esto sería en live donde gran graham norton show fit que dice joan borgeros creo que así se dice así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda con esta canción vamos a darle play y vamos a ver qué nos trae la pink es obvio que es tremendo vocalmente seguramente pero ay no tengo audio time for music with 60 million album sales worldwide this pop superstar is the uk's most played female artist of the century here with a really amazing performance of the title track from her ninth city album trust fall it is trust fall pink ok oh 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 que retro que suena la canción no suena frescota suena muy fresca la canción pero al mismo tiempo tiene una onda super retro en el beat en el en el en el que oh ah me hace acordar a una canción de leona lewis o leona luis ahora majet se llama la canción ahora majet me hace acordar a esa canción juro que me hace acordar a esa canción ahí después le voy a poner un chiquitín para que vean este leona lewis como se llama leo nada por maje esta canción tiene un en vivo y después como lo terminamos esto y le pongo un cachito pero se parece mucho la onda con intenta No tiene micrófono igual. Raro que no tenga micrófono. ¡Ay la puta! Oh que bueno que estuvo eso, que bueno que estuvo eso, la puta madre, estuvo muy culo. Y ella va, me gusta, me gusta, visualmente se ve muy lindo, no soy como de verla tanto a Pink en ese estilo o en ese styling como más femenino, por así llamarlo de una manera no porque tenga vestido sea femenino, sino que hay muchas maneras de ser femenina sin usar vestido no, pero me refiero a con este vestido no, estoy como muy muy de verla cotidianamente a ella así. Parece una pluma chicos, el chico, el señor, no sé cómo se llamaba, Joan, parece una pluma chico, se mueve como una pluma, pisa como pluma ahí, es una cosa linda de ver. que bueno escuchar la violita. Literalmente. Está en vivo, suena súper bien, muy 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 bien y es muy bello. Chen, no sé, creo que no hay nadie más y Twitch no sé si avisa, es una macana eso. Buscaba una canción o un videoclip oficial que te guste así y después lo reaccionamos después de esto, hacemos uno así y después si pasa más gente, espero que pase más gente, si no sigo reaccionando lo que me toca a mí. Pero nada, para que pongas el link después. Joder. Uhhh, la voz. Joder. Uhhh, la voz. La voz de Pink, boludo, la voz de Pink, por favor. Joder. Joder. Lo que suena esta mujer en vivo. Lo que suena esta mujer en vivo es precioso, es precioso de escuchar completamente. Se escucha literalmente tal cual como en una versión de estudio. Se escucha tan bien, es tan prolija con su voz, que lindo es. Hermoso de ver. Y escuchar por supuesto. Música 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 Ay me quedé Me quedé embobado Me quedé embobado Él haciendo sus piruetas Sus acrobacias Y ella con la voz Suena tan lindo Suena tan linda su voz Suena super bien en directo Suena muy lindo en directo Joder Pum, 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 pum Joder, un genio Eh, Joan Terrible, boludo Terrible Imagínense que eso fue solamente en una cama elástica Pero por ver la pisada que tiene La pisada, la liviandad que se ve en su cuerpo Seguramente este es de los acróbatas Que son super genios Se vio muy lindo Súper Súper Eh, no fue tan Eufórico A nivel visual Sino que lo hicieron Eh, ligero Lo hicieron suave Creo que se vio muy lindo Muy bello y Pink En vocal No, no hay que hablar de Pink En vocal Porque es una hija de Es tremendo lo que hace Pink A mí Completamente Este Nada Súper Súper delicioso Para los oídos Y para la vista No, no hay que hablar de Pink